Estoy recibiendo algunas informaciones y ahora lo vamos a charlar con Leandro Morales del Consejo Escolar porque me están diciendo que en la Escuela 1 les habrían labrado un acta por estar dando clases, creo que son las clases de la escuela secundaria, digamos, y han comprobado que tienen humedad y hay peligros de electricidad en las paredes. Ahora les vamos a preguntar a Leandro si él tiene conocimiento de algo y también el tema de las escuelas que están con este problema de agua. Así que buen día, Leandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahora gracias a vos por llamar. Disculpa que no puedo ir hasta la radio, pero estamos con un montón de problemas, como te imaginarás. Sí, me imagino y por eso la intención era que, obviamente a mí me gusta charlar así de frente, como te gusta a vos también, pero bueno, ante esta situación respetamos y te agradecemos, obviamente, el hecho de que nos puedas atender incluso. No, al contrario. Sabiendo que están trabajando y mucho. Contame cómo manejan esta situación que se ha dado ayer, que se está dando hoy y que, bueno, que no sabemos, esperemos que se pueda resolver, porque ustedes también están sin luz. Ahora estamos con luz, pero en algunos momentos sí se nos ha cortado la luz y el agua también, pero ahora todo está armado, por suerte. Entonces, mira, en el día de ayer nos comunican, ya venía con problemas de días anteriores que la escuela estaba sin agua y aparentemente había como una filtración, en la escuela 1 estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Que supuestamente hacía como un corto, bueno, se cortó la luz y demás, y en el día de ayer, bueno, el nivel primario, ante la falta de agua, decidió suspender las clases la directora, en medida que me parece acercada, porque con el calor y las altas temperaturas del día de ayer, con 300 chicos a la tarde, me pareció que, bueno, que fue criterioso. Sí, sí. Estuvimos ayer por la tarde en la escuela. Sí. Tratamos de solucionarlo y ver qué era lo que pasaba, estuvimos recorriendo las instalaciones, fue uno de los proveedores, se restableció el agua, hoy a la mañana continuaron sin clases, el nivel primario no así, el nivel secundario. Bueno, aparentemente es como que hay un problema con el tema de la presión del agua y el tanque, por ahí Ricardo Gregorini se lo va a explicar mejor, bueno, hoy a la mañana estuvieron a Abel en la escuela con el arquitecto, ya están todos, y también Mariquena, otra de las concesoras escolares, aparentemente ya están todos los servicios restablecidos, aparentemente no están restablecidos. Bueno, se labró un acta ahí con el instructor de infraestructura y ya estaría todo sin ningún riesgo. Vos, ningún riesgo, pero también es verdad que hay una salida y que esto produce humedad y que esto produciría el corte. Pero también hay una realidad, Leandro, que yo estuve hablando ayer con el encargado de aguas, con Maxi Sosa, y él me explicaba que ante un corte de luz se habían parado las bombas, entonces había lugares donde no había agua, inclusive uno de los lugares era esa manzana, donde está la escuela, donde está el consejo. Hay un problema, sí hay un problema de filtración, que bueno, ahora lo estábamos hablando con uno de los, porque hubo una refacción anterior que se hizo en el techo, estuvimos hablando con uno de los constructores que ahora iba a revisar todo y bueno, se van a hacer los arreglos que se tengan que hacer para arreglar esto. Incluso yo ayer estaba y estuvimos mirando desde el lado de afuera, donde los chicos dejan las bicicletas y caía una gotita desde adentro, o sea que hay agua, hay una filtración. Bueno, me parece bárbaro el hecho de que hayan suspendido las clases ante esta situación y además, como bien vos decís, el calor, no tener agua, los chicos necesitan refrescarse, tomar constantemente líquido, con estas temperaturas mayores a 30 grados. Incluso ayer también nos estaban avisando de la escuela 3 y la escuela 32 que no había agua, aparentemente eso fue un problema de presión, ya estarían contando con agua porque no hubo ningún aviso más. Bueno, por eso yo te decía que Maxi Sosa había estado hablando conmigo ayer por el corte que había en diferentes sectores y me había dicho que ante un corte de luz se habían parado las bombas, algunas bombas, no serán todas, pero supongo que algunas bombas, no tienen la reconexión automática, entonces tienen que ir, una vez que se resuelve el tema de la luz, tienen que ir los empleados a poner en funciones la bomba y eso tarda, porque obviamente no es una bomba común, entonces eso produce el corte y la baja del agua. Y también un poco de concientización que hay que darle a la gente, que después lo voy a hablar cuando ya no esté hablando con vos, por el tema de las piletas, el uso del agua, y porque perjudica a todos. Sí, sí, no se da abasto. Dice que en los últimos años la gente tiene cada vez más piletas, bueno, y hace un uso también educacional del agua y bueno. Tal cual. Terminamos todos perjudicados. Pero bueno, yo quiero dejar este mensaje que acá con los consejeros estamos trabajando para solucionar el problema acá de la escuela. Uno que no es un problema mínimo porque, bueno, por la cantidad de chicos que recibe, con estas temperaturas tan altas que también hacen que los chicos no, imagínate, no tener agua, no estén en condiciones para estar ahí adentro. Más, bueno, el supuesto riesgo eléctrico que podría llegar a haber. Pero usted está trabajando para darle una pregunta solucionante. Bien, mira, recién me avisan que ahora a las 10.45 tengo una nota con Pablo Maldonado por el tema del agua. Así que ahí vamos a poder saber claramente qué es lo que va a ocurrir. Porque también está el otro tema. Si no se resuelve bien, ¿cómo van a continuar con el tema de las medidas que están tomando por el tema, para la redundancia, del agua y los alumnos? Tal cual, tal cual. Sí, eso lo estamos viendo momento a momento. Y queremos, o sea, lo que queremos es justamente se resuelve las clases. Nivel secundario no lo suspendo porque la suspensión de clases es a criterio del director. O sea, obviamente con el acompañamiento nuestro, pero ellos deciden si se suspenden o no. Ahora el nivel secundario está dando clases normalmente no hacia el nivel primario. Claro. Pero sí, queremos darle toda la seguridad al equipo directivo para que reinicie las clases y senten a los chicos en la escuela como corresponde, ¿no? Tal cual. Por ahí también hay una mala interpretación, quiero decir, porque ayer cuando comunicaron desde la escuela que no había clases turno mañana por el tema del agua y la luz, muchos padres no mandaron a los chicos a la escuela secundaria porque es el combo, digamos. Vos decís escuela 1, ¿qué te imaginás? Toda la escuela. Toda la escuela. Claro. Entonces por ahí habría que... Y un problema del manejo de la información. Claro. Pero de todas maneras a mí me parece bárbaro y le doy la derecha a los directivos en esta posición y al consejo escolar que acompañe porque es reguardar a los chicos en definitiva, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, en el día de ayer estuvimos a la tarde con Abel, estuvimos acompañando ahí con la directora. Incluso habían ido a unos nenes que los mandaron de nuevo a la casa, llamaron a los padres. Todo el personal docente estuvo cumpliendo horario en la escuela 5. Hay que decirlo porque por ahí dicen, bueno, suspenden las clases y los docentes no van. Los docentes estaban en la escuela 5, bueno, nosotros estuvimos ahí hasta que llegó, bueno, uno de los proveedores para revisar y bueno, pero estuvimos en todo momento tratando de buscar una solución. Que bueno, hay muchas cuestiones también que escapan a poder dar una solución inmediata, ¿no? Tal cual, tal cual. Leandro, contá, me están trabajando mucho en el consejo escolar, se vienen algunos cambios. Entonces, bueno, vos vas a seguir estando, por supuesto, y la verdad que es un gustazo poder charlar con vos y vamos a seguir manteniendo estas charlas. Pero contame cómo se preparan, porque se viene un cierre y eso trae cambios. Sí, mira, bueno, Adrena, la verdad que es un gusto también charlar con vos. Ahora estamos con todo, o sea, la dinámica en sí de lo que se hace día a día no cambia. No van a cambiar las autoridades, pero ahora estamos trabajando con todo lo que se viene con la escuela de verano, que todavía no hay nada firme, pero bueno, las preparaciones las tenemos que hacer igual. Se están trabajando con todas las necesidades de infraestructura que tenemos para el año que viene, que han quedado por ahí algunas cuestiones inconclusas, primordial, bueno, el techo de la escuela normal, como ya sabemos que quedó sin terminar, entre otras horas importantes. Y bueno, nos estamos preparando para la sesión preparatoria que van a ser unos días antes del 10 de diciembre y a donde ahí se van a establecer los cargos, como quedan, del consejo escolar. Después, a nivel central, está todo muy tranquilo, no hay nada nuevo, porque bueno, están esperando que cambie la administración, así que no hay mucho por pedir o hacer. Hay que esperar. Hay que esperar, sí. Bien. Dice que está trabajando en el día a día con las necesidades que surgen, como esto de ahora, y estamos trabajando para lo que se viene ahora, en el verano. Pero todo estimativo. Bien, bien. El tema de la parte alimentaria, de todas esas cuestiones, está resuelto, ¿no? Sí, bueno, los proveedores están contratados todos hasta noviembre, se aceptaron la prórroga para continuar hasta el verano, hay una parte que no aceptó la prórroga que ahora se hace la contratación de nuevo. Así que en eso estábamos trabajando también justo ahora, viendo también los chicos que van a ir a las escuelas de verano, cuáles van a ser las sedes y demás. Bien. Una vez que cambie todo, te vamos a estar invitando para que vengas tranquilo y podamos charlar. ¿Te parece, Leandro? Dale, dale. Seguramente nos vamos a estar viendo. Seguro. En el momento. En el momento, seguro que sí. Te mando un abrazo grande y gracias por atendernos, Leo. Dale, un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.